Muy buenas a todos gente, señores, señoras, niños, niñas, damas, caballeros y todo aquel que se pasó a ver este video, sean bienvenidos a este video de retos, si, así como escucharon video de retos, después de 3000 años, por fin se vino la cuarta parte, así que te invito a que te acomodes porque esto empieza, suscríbete, bueno gente el primer reto es robarle un tanque a un bot, facilito, vamos por el segundo intento. Te reto que pases gasolina misil. Vamos de una. Primer reto cumplido, vamos al segundo. Mi reto es que subas un tanque arriba de un bus. Para este reto me acompaña mi compa el Mugestore, que antes era el general demon pero renació a Mugestore, o mi compa el argentino XD, saluda al video guacho. Hola a todos soy el. Bueno ya mucho texto, vamos de una a hacer el reto. Oye seguro que va a salir a la primera. Confía en mi que a la primera saldrá. Pero es que si eres... Hijo de tu madre, confía en ti que a la primera saldría, ahora tengo 4000 insultos que decir, pero no los digo porque yo fui el culpable de que no saliera el reto y caerá. Bueno vamos por el segundo intento. Dale con cuidado. Pero apúrate también que no tengo todo el día. Espera, espera. Otra vez no. Corre, corre, que no me quiero morir de nuevo. Vamos por el tercer intento, hoy si, a la primera mi gente. Vamos a ver. Vamos, vamos, y... Vamos ya casi. Solo lo acomodamos, vamos, vamos, no, ya la arruine. Espera que muevo el bus. Bueno ya no se pudo XD. No compa, ya me tiene hasta el nivel de querer destruir a todos con este tanque, hasta que no haya nada ni piedras ni polvo ni nada. Para este cuarto intento lo va a hacer mi compa, porque ya está cansado que no salga el retro XTDDD. ¿Y a dónde está ese man? ¿Y voló? XD. Buenas tardes que ya llegó del quien lo raba. Bueno hoy si, ya vas a ver que yo si lo hago bien. Ah no, un bot no me va a arruinar esta oportunidad así que fuera de aquí. Oye compadre te puedes mover un poquito, o mejor yo lo hago con permiso. Pero fueras esperado, solo por eso espero que salga bien al menos. Vujo, tu nubes, que les dejas. ¡Vutus! No te lo redesiciarás, tu nubes, que los disparos sales,¡utus! Y noARTES. Bueno ni modo, este es el intento número 3623XD, y espero hoy si cumplir este reto facilito Vamos vamos, que tu puedes y no la arruines porque si no me vuelvo loco Oye creo que ya valió, y no funcionó este plan XD La verdad ya no se que hacer, nunca va a salir y somos pésimos para poder cumplir retos Hay que reglarse de yupi y ser unos vagos porque esto de esta intentando ya no lo aguanto No hay que perder la cebro, y pues si este no sale pues ni modo Dale bro, dale un poco mas, creo que ya quedo no? Si bro espero que esta si salga bien porque si no aqui te dejo Vale ahora vamos a ver si sale Bueno a eso se le puede decir que reto cumplido XD Porque estuve segundos arriba de dos buses, asi que reto cumplido Y para este reto me estuve casi todo el video XD Vamos al siguiente Te reto a explotar 10 carros de policia con pistola Y para este reto me quedo Ahí lo tienes bro Así es como se destruyen 10 carros de policía Hoy me despiden Mi reto es meter un furgón de helados al estadio Te reto a que ganes la carrera de helicópteros y que me saludes Vale, vamos a meter este furgón de helados al estadio y un saludo bro Facilito, vamos a la segunda parte del reto que es ganar la carrera de helicópteros Gracias por ver el video Te reto a explotar el helicóptero de un bot dentro de un helicóptero Te reto a robar un tanque a un jugador en multijugador Bueno la misión aquí es robarle el tanque a aquel man que está allá Así que vamos a por él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que lo que bro! Te habla Mitter B Así mismo Mitter B Te llamo para informarte de que tú eres uno de los ganadores de los 10 mil dólares Reto cumplido, pasemos al siguiente Te reto a hacer una bomba atómica Bueno para hacer una bomba atómica necesitaremos muchos carritos RC Bueno yo creo que estos son suficientes, así que hacer la bomba atómica Ahí tienes la bomba atómica, duro un segundo XD, pero reto cumplido Y un dato curioso, después de explotar los carritos RC, se convierte en llantas normales de autos XD En vez de ser llantas pequeñas como las de ellos, pero bueno la lógica de Payback 2 Bueno hasta aquí ha llegado este video de retos, la verdad me faltan demasiados retos Pero he decidido dejar el video hasta aquí Y probablemente se venga la parte 5 con los demás retos que faltan Pero será hasta el 2024 si Dios lo permite, ya que tengo que trabajar en otro proyecto Pero la probabilidad de la parte 5 es más alta Así que si te gustó este video puedes darle un like, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho Y antes de terminar quisiera saludar a Así Héctor Duarte se despide Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Chau